El llamado tercer molar es el último diente que aparece en el ser humano a los 18 años, por lo que se conoce como muela del juicio, suponiendo que también a esa edad se alcanza cierta sensatez. Con frecuencia dichos molares carecen de espacio para erupcionar, quedando retenidos y originando numerosos problemas, lo que hace precisa su extracción. Entre los problemas frecuentes se cuentan graves infecciones del tejido que rodea su corona y quistes de crecimiento asintomático que pueden alcanzar un gran tamaño. Los terceros molares inferiores retenidos ejercen un empuje que puede favorecer el apiñamiento del resto de la dentadura. Los terceros molares superiores pueden provocar una caries destructiva en el molar adyacente, aparte de procesos de pericoronalitis. Es habitual que los cuatro terceros molares presenten una mala posición. Para ello lo más conveniente es la extracción de los cuatro en un solo acto quirúrgico bajo anestesia local, lo que puede ser realizado en menos de una hora y sin dolor o sensaciones desagradables. La extracción de los terceros molares es completamente diferente a la extracción de cualquier otro diente, ya que generalmente implica realizar un abordaje quirúrgico. Pero realizado por profesionales con la suficiente experiencia que realizarán una delicada y precisa cirugía no implica sufrimiento alguno. Esta precisión quirúrgica llevará aparejado un casi inaparente posoperatorio, libre de molestias. Laura, muchas gracias por contarnos tu experiencia con la extracción de las molas del juicio, que te las quitamos ayer, ¿no? Ayer una, sí. Ayer una mola del juicio. ¿Cuál te quitamos? La de la izquierda abajo. Ajá. Bueno, tenías que quitarte dos, ¿no? Y al final hiciste un poco de miedo y decidiste quitarte solo una, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en quirófano? Cuéntame, Laura. En la operación, la verdad es que fue menos tiempo de lo que pensaba. Para mí, más largo fue la preparación en sí, pero lo que es la extracción de la muela, ni me enteré, vamos. Qué bien. ¿Qué tal dormiste esta noche, Laura? Dormí algo, lo que sé es que con el temporal que hubo y después el tema de que se me fue la anestesia, pues ahí cuando se me empezó a despertar un poquito el dolor. Bueno, veo que estás un poquito hinchada, bueno, yo creo, ya verás cómo empieza a bajar y qué tal, contenta de verte la... Sí, ya pensaré para la próxima, la siguiente. Ajá, vale. Sí, muy encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!